Pueden las heridas a cerrarse O lo que sea que le haga bien a los corazones Oportunidades a montones O ninguna, o una sola Por cojones Ojalá que el puto destino exista Y si no, te vengo el turro y te lo invento Porque no puede quedar un asiento sin culo No puede quedar un culo sin asiento Y dame una sola de tus noches calientes Y yo te saco la ropa con todos los dientes Y después fumamos un ratito Cantamos un ratito Y volvemos a empezar Y volvemos a empezar Y volvemos a empezar Pueden las heridas a cerrarse